Aberdeen Angus vs Limousin El error más costoso que puedes cometer en la ganadería es elegir una raza basándote únicamente en la apariencia o en recomendaciones sin fundamentos. Imagínate invertir tiempo, recursos y esfuerzo en un rebaño que no cumple con tus expectativas, que no se adapta bien a tu entorno o que no logra los resultados que esperabas en términos de carne o de rentabilidad. Esa es una realidad que muchos ganaderos enfrentan cuando no consideran todas las variables al elegir entre razas como el Aberdeen Angus y el Limousin. Fortaleza y adaptabilidad del Aberdeen Angus El Aberdeen Angus es una de las razas más populares a nivel mundial y no es difícil entender por qué. Su capacidad de adaptación a diferentes climas y condiciones es notable. Originaria de Escocia, esta raza ha demostrado una increíble resistencia tanto en climas fríos como en regiones más cálidas. A diferencia de otras razas que pueden flaquear ante las inclemencias del clima, el Angus mantiene una excelente condición corporal, lo que le permite sobrevivir y prosperar donde otros fallan. Además de su adaptabilidad, el Aberdeen Angus es conocido por su temperamento dócil. Esto no sólo hace que el manejo del ganado sea más sencillo, sino que también reduce el estrés en los animales, lo que se traduce en mejores ganancias de peso y, por ende, una carne de mayor calidad. La carne, calidad insuperable del Angus. Si hablamos de carne, el Aberdeen Angus tiene una reputación difícil de superar. Su carne es conocida por su marmoleo, una característica que la hace jugosa, tierna y con un sabor excepcional. Este marmoleo no sólo es atractivo para el mercado de consumo masivo, sino que también se convierte en una ventaja competitiva en mercados de alta gama donde se busca carne premium. El marmoleo del Angus no es sólo un capricho visual, es el resultado de una genética cuidadosamente seleccionada y de un manejo óptimo. Esto permite que la carne tenga una distribución uniforme de la grasa intramuscular, lo que mejora la textura y el sabor, haciendo que los cortes de Angus sean los preferidos en restaurantes de alta calidad y entre los chefs más exigentes. Fortaleza y versatilidad del Limousine. Por otro lado, el Limousine, originario de Francia, también tiene sus puntos fuertes. Es una raza que ha ganado popularidad por su robustez y su capacidad de producir carne magra de alta calidad. A diferencia del Angus, cuya fortaleza radica en el marmoleo, el Limousine es apreciado por su bajo nivel de grasa y su alto rendimiento en canal. El Limousine es especialmente valorado en sistemas de producción donde la eficiencia y la rentabilidad son prioritarias. Gracias a su excelente conversión alimenticia, el Limousine es capaz de convertir el alimento en carne de manera más eficiente que muchas otras razas. Esto se traduce en menos costos de alimentación, por lo tanto, en una mayor rentabilidad para el productor. Comparación en términos de producción. Si se evalúan ambas razas en términos de producción, la comparación se vuelve interesante. El Angus, con su carne marmoleada, es ideal para mercados que buscan calidad premium y están dispuestos a pagar un precio más alto por ella. Sin embargo, el Limousine, con su eficiencia en la conversión alimenticia y su carne magra, es perfecto para mercados que priorizan la cantidad sobre la calidad, sin sacrificar demasiado en términos de sabor o textura. En sistemas de producción extensiva, el Aberdeen Angus puede tener una ligera ventaja debido a su adaptabilidad y facilidad de manejo. Sin embargo, en sistemas más intensivos, donde la eficiencia alimenticia y el rendimiento en canal son cruciales, el Limousine puede sobresalir. Impacto en el rendimiento económico. El impacto económico de elegir entre estas dos razas depende en gran medida del objetivo del productor y del mercado al que se dirige. En mercados donde la calidad de la carne es la principal prioridad, el Angus puede generar mayores ingresos debido a su reputación y a la demanda de carne marmoleada. Los cortes de Angus suelen tener un precio premium, lo que se traduce en mayores márgenes de ganancia. Por otro lado, si el objetivo es maximizar la producción de carne a un costo más bajo, el Limousine puede ser la mejor opción. Su capacidad para producir carne magra con menos alimento puede resultar en menores costos de producción y, por lo tanto, en una mayor rentabilidad, especialmente en mercados donde la carne magra es más apreciada. Influencia en la reproducción y el mejoramiento genético. La elección entre Angus y Limousine también tiene implicaciones en términos de reproducción y mejoramiento genético. El Aberdeen Angus es conocido por su facilidad de parto, lo que reduce los problemas asociados con el parto difícil y aumenta la tasa de supervivencia de los terneros. Esto es especialmente importante para productores que buscan minimizar las pérdidas y asegurar una tasa de crecimiento constante en su rebaño. El Limousine, por otro lado, aunque no tiene una tasa de facilidad de parto tan alta como el Angus, ofrece una ventaja en términos de crecimiento y desarrollo. Los terneros Limousine suelen ser más robustos y tienen un crecimiento más rápido, lo que puede compensar las dificultades iniciales en el parto. Mercado y demanda. En términos de demanda del mercado, ambas razas tienen sus nichos específicos. El Angus es sinónimo de calidad y lujo y es la raza preferida en mercados de carne premium. La marca Angus ha sido tan bien establecida que incluso ha logrado penetrar en mercados donde el consumidor promedio asocia el nombre Angus con la mejor carne disponible. El Limousine, aunque no tiene la misma reputación global que el Angus, ha encontrado su lugar en mercados que valoran la carne magra y la eficiencia en la producción. En algunos países europeos, el Limousine es muy apreciado por su carne magra y su rendimiento en canal, lo que lo convierte en una opción atractiva para productores que buscan maximizar la producción de carne sin sacrificar la calidad. Consideraciones ambientales. En cuanto a las consideraciones ambientales, el Angus tiene una ligera ventaja en términos de adaptabilidad a diferentes climas y terrenos. Su origen en las duras tierras escocesas le ha dado una capacidad innata para prosperar en condiciones difíciles, lo que lo hace ideal para sistemas de producción en áreas con climas extremos. El Limousine, aunque es robusto y eficiente, puede no ser tan adaptable como el Angus en ciertos entornos. Sin embargo, su eficiencia alimenticia significa que produce menos metano por kilogramo de carne producido, lo que lo convierte en una opción más sostenible en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Conclusión. ¿Cuál es la mejor opción? Entonces, ¿cuál es la mejor opción entre el Aberdeen Angus y el Limousine? La respuesta depende de las necesidades específicas del productor y del mercado al que se dirige. Si el objetivo es producir carne de alta calidad con un excelente marmoleo que pueda venderse a un precio premium, el Angus es la elección obvia. Su adaptabilidad, facilidad de manejo y reputación en el mercado lo convierten en una opción segura para productores que buscan maximizar la calidad y la rentabilidad. Si tu objetivo principal es la eficiencia, la producción de carne magra y la maximización del rendimiento en canal, el Limousine podría ser la elección más acertada. Esta raza, originaria de Francia, es reconocida por su robustez y su capacidad para adaptarse a diversos sistemas de producción. Su eficiencia alimenticia es una de sus características más destacadas. El Limousine convierte el alimento en carne de manera más eficiente que muchas otras razas. Esto no sólo reduce los costos de alimentación, sino que también contribuye a un menor impacto ambiental, lo que es cada vez más relevante en la ganadería moderna. La carne del Limousine es apreciada por su bajo contenido de grasa, lo que la hace especialmente atractiva en mercados donde la demanda de carne magra es alta. Además, el rendimiento en canal del Limousine es sobresaliente, lo que significa que un mayor porcentaje del peso del animal se convierte en carne utilizable, maximizando así la rentabilidad del productor. Esta eficiencia en la producción de carne, combinada con su capacidad para mantener buenos niveles de crecimiento incluso en condiciones de producción intensiva, lo convierte en una opción ideal para aquellos que buscan maximizar el retorno de inversión en sistemas de ganadería altamente controlados. Sin embargo, la elección entre el Limousine y otras razas como el Aberdeen Angus no es simple. Es esencial realizar una evaluación cuidadosa de las condiciones de producción, el mercado objetivo y los recursos disponibles. Por ejemplo, si tu mercado se orienta hacia la carne premium con un alto contenido de grasa intramuscular, el Angus podría ser más apropiado. Por otro lado, si operas en un entorno donde la eficiencia y el bajo costo son primordiales, el Limousine ofrece ventajas significativas. Ambas razas tienen fortalezas que, si se gestionan adecuadamente, pueden ofrecer resultados excepcionales. La clave está en comprender las necesidades específicas de tu operación ganadera y las demandas del mercado al que te diriges. Una decisión informada, basada en datos sólidos y en una comprensión clara de tus objetivos, es esencial para garantizar el éxito y la rentabilidad a largo plazo en la industria ganadera. No hay una respuesta única, pero al elegir la raza adecuada para tus necesidades, te posicionarás mejor para alcanzar el éxito en un mercado cada vez más competitivo.